Parque Acuático Los Belenes, te espera esta primavera y verano con tu familia a refrescarte y a darte un chapuzón. Disfruta de nuestras albercas, toboganes, juegos infantiles, acuáticos, áreas verdes, sin salir de la ciudad, ya que nos encontramos a unos cuantos metros del Cusea. Ven y celebra tus eventos en nuestro amplio salón y pégale el balón en nuestro fútbol 7. Precios económicos, 60 pesos niños, 90 adultos. No gastes en gasolina y ahorra viniendo a disfrutar con tu familia a tu Parque Acuático Los Belenes.